Bueno, vamos a hacer una ley, seguramente tendremos que ir a las academias, tendremos que echar a andar el propio instituto de seguridad que tenemos para darle una formación no solamente inicial, sino permanente a todos y cada uno de los elementos, ese será uno de los ejes rectores. Además, bueno, pues la reinsección social, estaremos revisando los cinco ejes rectores para una adecuada recención, pero de manera exhaustiva. Le digo la coordinación también, pero además todos los programas que debe tener el propio centro estatal de prevención.